¡Hey! ¡Por aquí! ¡Síganme! ¡Ah! ¿Qué dijeron? ¡Hey! ¿Qué tal comunidad de Sandbox? Aquí su... ¡Taco preferido! Y en esta ocasión estoy mostrándoles el servidor de Sandbox GTA. Claro que me está haciendo pasar por Quariz pero no soy nada más y nada menos que el sabroso e inigualable ¡Taco! Y bueno, ahora estamos en el servidor de Sandbox con su más reciente, nueva y poderosa modalidad que es Sandbox GTA o Grand Theft Sandbox Bueno Quariz y su hermoso staff ha hecho nada más y nada menos que este servidor basado en el juego de Grand Theft Oro 5 obviamente con eh... cosas más moderadas que obviamente no hay aviones ni cosas así bueno, sí hay pero no sirven pero no le digan a nadie en fin Quariz ha hecho una hermosura la verdad, la verdad no crean que me pagó con un VIP ni con 500 mil de dinero o sea, no tengo ese dinero para nada no tengo 500 mil en el banco que me pagó para hacer el video y bueno ¿qué ofrece este servidor versión 1.10? bueno aparte de una muerte segura y altas probabilidades de suicidio nos ofrece warps tan 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 nos ofrece autos nos ofrece sala de la fama en la cual no estoy porque me prestigie nos ofrece un hermoso casino para los ludópatas claro como si no fuera suficiente perder dinero en la vida real bueno puedes venir a perderlo en un juego y bueno voy a explicarles más o menos qué cosas tiene el servidor empezando por el banco donde estaba cuando entra en el servidor claro que lo más importante es conseguir dinero para poderse comprar sus cositas para aquellos que vayan empezando y no tengan nada como cofres y esas cosas pueden venir aquí a los enderchers públicos donde pueden guardar sus cosas me pongo esta armadura que me farmean tienen sus enderchers aquí con poquillas cosillas obviamente poquillos espacios más bien y aquí pueden guardar todas sus cosas caca tier 1 y eso yo guardo mis tier 5 porque soy un en fin aparte de eso tenemos aquí lo que sería el botón para entrar al cajero y depositar experiencia o dinero una vez le damos click aquí podemos retirar cierta cantidad que tú escribas todo tu dinero depositar todo tu dinero o depositar solo la cantidad que escribas yo voy a depositar 4 mil listo depositado ahí está en mi banco bueno eso es algo muy fácil de entender creo que no no tiene ciencia ahora nos vamos al área de cajas aquí pueden ver cuántas cajas hay y cuáles son las recompensas y los precios de cada uno aquí está la caja de una estrella que dice que cuesta una palanca pero es mentira porque cuesta dos palancas pero bueno en la caja de una estrella nos puede salir 30% de probabilidad de que nos salgan 500 de dinero 5 banditas estas armas estas cosas estas cosas más caca más caca y esto es lo bueno 0.10% de probabilidad de que te salga VIP cosas de diamante un jumper que es algo bastante pro es esto y VIP 2 de 7 días bueno tenemos la caja de 3 estrellas que es la que le sigue a la de 1 estrella si no me equivoco ah no es cierto es la de 2 estrellas que fail taco fail nick taco fail que cuesta 5 palancas y tiene estas cosas muy preciosas esta es la caja que más se abre porque tiene muy buenas cosas como cosas de diamante lanzador y el RPG que es una tremenda mierda cosa super prosa les recomiendo que si pueden comprarlo aunque cueste 1000 dólares comprenlo porque es una mierda super cosa super prosa es lo mejor que hay en el servidor es una mierda bueno aquí lo tengo yo nerfiada bueno tenemos la caja de 3 estrellas que cuesta 50 palancas que es una caja de lo más mierda pro que tiene estas cosillas estas cosillas estas cosillas el escudo antidisturbios es algo muy pro y la motosierra que nadie tiene que ha de estar muy pro pero no la conozco luego tenemos la caja de 4 estrellas que ya es algo más decente que tiene dinero tiene más palancas tiene escudo antidisturbios cosas permanente motosierra ballesta la cual es una hermosura super pro como yo pero no lo tengo tampoco y el ensayamas que es algo de lo más OP este si lo probé me hicieron mierda cuaris en fin luego tenemos la caja de 5 estrellas que cuesta 1000 palancas lo más caro que hay donde te pueden salir VIPs permanente dinero armas T5 armas T6 como lanza llamas katana ballesta minigun la cual yo tengo y es una mierda cosa super pro puedes ganar un edificio VIP 4 permanente VIP 5 permanente y más armas T6 bueno esas son las cajas y cuánto cuesta cada uno una vez que tienes tus llaves puedes acceder a la gran bóveda donde puedes elaborar tus cajas aquí te dice cual quieres elaborar y listo luego las usas aquí también puedes transferir dándole click aquí poniendo el nombre de usuario y cuántas cajas le quieres transferir vale tenemos la zona de AFK por si te quieres quedar AFK y no quieres que te empujen ya que hay colisión aquí bueno te pones aquí y listo te quedas AFK tenemos la zona de autos y la lotería que nadie usa donde tenemos este hermoso helicóptero por acá tenemos autos super pro que nadie compra tampoco porque no saben cómo usarlos simplemente lo pides luego le das click derecho pones gasolina y estás listo para la fiesta bueno tenemos muchos carros con una gran variedad de precios y beneficios que es más velocidad por carro ve acaba de salir un lanzador en una caja tipo dos estrellas felicidades vete a la mierda bueno tenemos acá más carros que están más caros y tienen más velocidad tenemos el barquito que está muy pro tenemos helicópteros y lo pro está acá abajo este carro es una mierda no es cierto no es una mierda pobre carrito te quiero bueno acá abajo uff qué pasa qué pasa listo acá abajo tenemos pam 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 el área militar donde está el tanque que nadie tiene vean esta hermosura tanque nick tanquero vamos bueno que tiene cuatro asientos capacidad para cuatro personas cuesta un millón pero tiene armas tiene jodidas armas ahí y tenemos un hidra bueno aquí le llaman phantom cuesta dos millones y va a una velocidad bestial podrá parecer muy poquito 085 pero 085 en el aire bueno vámonos para otra parte aquí tenemos nada más y nada menos que la armería donde está el reparador que es una hermosa armor stand donde te repara tu armadura por un precio de 250 te pones la armadura en la mano te pones la armadura en la mano esta mierda y la reparas listo fácil bueno y tenemos el vendedor donde le vendes nick taco bio entienden taco bio y le pisan la placa de presión y aquí pueden vender lo que serían explosivos gasolina experiencia dinero manzanas curitas donde podrían vender sus armas desde tipo 1 hasta tipo 4 todo tipo de armas tanto mili como de asalto subfusil fusil bla 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 en fin aquí vienen esta en cuanto empiezas el spawn lado izquierdo del portal vale ahora sandbox cuenta con 6 tipos de armas tipo 1 tipo 2 tipo 3 tipo 4 tipo 5 tipo 6 a partir de tipo 5 no se pierde al morir y cuenta con 7 tipos de modelos de arma por así decirlo que son el arma mili que es cuerpo a cuerpo tiene pistola de mano tienen subfusil tienen fusil que yo no tengo pero tengo el tipo 6 aquí está rifle de asalto tienen ametralladora ligera rifle de precisión y escopeta que acá está vale 7 tipos de arma y aparte pues ya están los otros tipos 6 que serían el lanzador minigun que más rpg y esas cosas acá está el rifle de precisión vale entonces 7 en total vale 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 y los explosivos el c4 que es una mierda en fin que más tenemos por aquí aquí derecho tenemos la zona de warps donde oh esperen misiones ups antes de llegar al casino tenemos la zona de misiones ni crean que le pause al video para venir para acá donde tenemos a franklin no más que esta vez no es negro sino que es snake o sea valgame la redundancia bueno le das click derecho y te va a decir las misiones que tiene yo ya las completé que es rutina sangrienta trozos de metal policía armada tomando la justicia y creo que tiene más tiene más pero ya las completé en fin estas misiones ah no son estas las que tiene no más no no es cierto no tiene más te piden ítems que vas a encontrar alrededor del mapa looteando ok que son trozos de metal que es una iron door una puerta de metal pero de esas de como las que son chiquitas ustedes saben te va a pedir botones te va a pedir botones de metal también te va a pedir placas de presión y creo que ya en fin esas misiones las puedes hacer una vez al día y te dan mil quinientos de dinero una forma buena para empezar en el servidor ahora vamos a lo más importante que es el looteo para llegar al looteo es tan simple como cuando apareces irte directo al portal que te va a llevar a un lugar random o ir a la zona de warps nosotros vamos a ir a la zona de warps antes de eso les explico que aquí pueden ir directamente a los lugares de renta que serían los lockers que es un cofre solo por quinientos de dinero departamentos mil quinientos por siete días todos por siete días perdón quinientos un cofre mil quinientos tres cofres tres uno dos tres si tres cofres casas de veinte cofres si no me equivoco quince a veinte cofres y cuesta quince mil siete días y casas permanente necesitas ser VIP o que te toque un permiso de compra en la gran bóveda y varían los precios desde doscientos ochenta y cinco mil hasta trescientos cincuenta mil si no me equivoco bueno vamos a la zona de warps para ir a nuestro destino para usar el tren necesitas ser rango obrero que es el segundo rango y puedes acceder a él mediante tu iPhone luego te vas a mi cuenta luego te vas a mi gente y donde está mi gente nada es cierto le das a mis rangos y aquí vas a tener la lista de rangos que puedes comprar con dinero del server obviamente y que beneficios tienen el primer rango es el obrero cuesta cinco mil y te da acceso al uso del tren o sea uso de warps vale aquí están todos los rangos desde obrero hasta jefe de jefes que cuesta dos millones quinientos mil y bueno ustedes sabrán lo OP que está la persona más con mayor rango en el server es iEdgarMC y es rango capo un vicio total bueno tenemos aquí nuestros destinos disponibles y varían desde lugares que no sirven para nada hasta lugares que tienen un buen loot dependiendo que tan importante ese lugar es el color verde para los que son caca y obviamente el precio es bajo amarillo para los que tienen un loot mediano y obviamente el precio sube y rojo para los que tienen un buen loot que sería mercado y sería industrial dos de los mejores lugares para lootear todo eso los lugares de loot los pueden ver en este lugar mapa.sandboxmc.com 2.8825 en su navegador vale nosotros vamos a ir es que no quiero que me farmeen que dijo vamos a ir a mercado y llegamos al warp aquí en mercado que es un mercado y veamos que tenemos disponible un hermoso lugar lleno de cofres y de una iluminación muy bonita y obviamente tenemos aquí unos NPCs que te darán una grata bienvenida al mercado pero bueno lo que queremos es ir al lugar importante que es en el tercer piso así que por favor te quiero presentarse en el tercer piso en el área de luteo gracias bueno hemos llegado y tenemos nada más y nada menos que alrededor de 200 cofres ustedes dirán oh vaya voy a lutear ahí pues no es tan fácil ya que es de las zonas más pedidas en el servidor y muchas personas vienen por él por favor perdonen a ese perro que voy a matar después del video y me lo voy a comer en un taco bueno como verán aquí está lleno 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 de cofres que tienen un loot muy bonito vamos a ver T5 me salió una T5 vamos 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 espero que Quarix me haya hecho caso y haya subido mi probabilidad por hacer el video T5 no 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 va a salir T5 un momento voy a pausar oye Quarix te dije que me dejaras una T5 en el cofre a ver bro te dije déjame una T5 en el cofre voy a hacer video no me vayas a dejar en ridículo ni siquiera eso puedes hacer por mi en serio no ya ya fue ya no voy a hacer el video no ya no lo voy a hacer ah que dijo no dispare soy amigo soy amigo soy amigo 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 no es cierto en fin aquí pueden lutear y tener una gran oportunidad de conseguir un arma T5 ya que pues son bastantes cofres las probabilidades siguen siendo muy bajas de todas maneras y bueno aparte de esta este lugar de luteo tenemos otras como industrial que les dije faro y depósitos que son un lugar para hacer buen loot uy disculpenme disculpen ese messenger en fin que más tenemos para ya darle despedida a este video tenemos un hermoso evento de capturar la zona por así decirlo que es en un área de béisbol un campo de béisbol vamos para allá aquí tenemos la zona de eventos donde podemos ir a los eventos diarios y semanales cada día varias veces al día se hace el warzone que es capturar la zona aquí dice warzone y ahí puedes ver los horarios que están en horario mexico df y de hecho te dice la hora actual de lo que sería el servidor bueno más bien mexico si no me equivoco y ahí están los horarios tenemos el evento de stick and stones que es cada viernes sábado o domingo donde de premio dan 250 palancas y un VIP semanal aquí está y puedes practicar cuando no es evento tenemos el evento de mobarena o zombies donde al llegar a la ronda 102 consigues un arma t6 a tu elección está muy difícil y solo es fines de semana viernes sábado y domingo si no me equivoco bueno aquí tenemos el warzone y vamos a entrar vamos a ver puedes elegir por qué punto entrar vamos a ir por el punto mi idea cuál elegí y bueno entramos aquí al estadio y tienes que capturar por cuatro minutos uy disculpen messenger soy demasiado popular tienes que capturar por cuatro minutos esta área de aquí aquí se arman muy buenas peleas entre bandas para capturar esta área y recibir una recompensa al azar que es rewards aquí está drogas explosivos ataques aéreos y lo más pro es esto que son llaves bueno son estrellas de nether que puedes canjear por llaves 35 estrellas 35 llaves vale esta zona es lo que va a estar más lleno de personas en los próximos días ya que van a mejorar el loot y bueno van a poner más áreas de warzone vale vamos a ir a un lugar random nomás para que sientan lo que sería como sería empezar de cero o algo así aunque obviamente no voy a empezar de cero donde está exhibir aquí me va a llevar a un lugar random y vamos ya listo me llevo cerca de warp nevada si no me equivoco y bueno todo el mapa está lleno de cofres como verán obviamente tienen que tener cuidado miren estos son los objetos de misiones todo lo que haya objeto de mision guárdenlo para poderlo cambiar con el npc de misiones tienen que tener mucho cuidado ya que hay gente matando incluyéndome aunque yo no mato a los nuevos por todo el mapa y bueno no es tan difícil armarse simplemente tienen que saber dónde estar cuándo estar y esas cosas aparte de que quaris va a mejorar el sistema para los nuevos agregando un tiempo de gracia por así decirlo se dice tiempo de gracia donde no se les puede atacar a los nuevos vale y bueno les voy a mostrar nomás poquillo cómo funcionan las armas este es el subfusil tengo mi munición aquí está la tienes que tener en el inventario y listo apuntas con clic izquierdo después con clic derecho ahí está recarga automáticamente si quieres recargar antes de tiempo solo le picas a la Q no hay problema tenemos el fusil de asalto esto tenemos la escopeta y bueno yo les voy a mostrar el hermoso RPG toma una mierda en fin mucha suerte en este lugar de guerra si ven que es de noche es porque donde vivo es de noche el servidor está sincronizado con el tiempo actual de tu ciudad más bien de tu sistema si no me equivoco o sea de tu computadora en fin les deseo mucha suerte señores porque la van a necesitar no es cierto yo los protegeré porque soy el taco protector y bueno antes de irme les voy a pedir que por favor no dispare soy amigo ya saben que yo soy su taco preferido y nos vemos en las calles de Grand Theft Sandbox chao 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 chao